¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya? ¿Ya los filmó a la prima? ¿A la tía? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. aquí están posando por la puerta oh, quiere tu pie diferentes tipos hola Andrieta Andrieta, mira, este es más grande yo también, me dijo, hola él está abriendo la puerta, ¿para qué entra? él puso su mano ahí ¿para qué entra? ay, mira sus manos cóndor, amigos, cóndor cóndor, ven, ahí al fondo hay cóndor Andrieta consiguió su gato ahí está el cóndor 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 está el cóndor You know that I was patting the llama yesterday in Machu Picchu? ¿Qué es eso? Parece que sí ¡Andrieta! Ya veis lo quiere decir ¡Arietoo! Ahí está ¡Ah...! ¡Ahhh! ¡Andrieta! ¿Ah? Estoy muy bien, he conseguido eso El clima es malo ¿Qué es el clima que hace tomar su café? El clima ¿Qué es el clima? El clima es el clima El clima es el clima ¿Qué haces? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tiene un café? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado, va a funcionar ¿Dónde está? ¿Qué es el clima? ¡Hola! El perro, es el perro, está llorando ¿Está llorando? ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, uh, uh! Rocoto relleno ¡Ve, la playa, hermanito! Va a tomar coca ¡Sumal! ¡Sumal, qué fuerte! ¡Sansón! ¡Marita, venga, tía! ¡Mamadilla, te van comprar algo! ¡Me aprecio, ¿sí? ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Amigos, ya llegamos al restaurante de Cusqueñita y aquí vamos a comer. Aquí vinimos con David, ¿no? Sí. Acá hay show. Pero no sé si va a haber show ahorita. 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 Pero es chévere, ¿sí o no? ¿Te ha gustado? Ahí está bonito. Bonito. Pero aquí está mi sobrina. Y bolita su tía, ¿ven? Los ojos también. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No sé si va a haber show ahorita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Así las cuatro de la mañana Cayendo solas en las aulas que mi día te escuchará Me puse un beso, me puse un creyente Es que me queso, es que hay tanto tiempo Usted se me puede volver Me puse un caliente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Much different than this morning Tell her much different than this morning ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias! 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 No, no. I just wanted to like... Okay. I'm drunk. Okay, should we wait? We're going to take it all day now. All day now.